Presidente, ¿cuándo tendrá una respuesta usted de lo que se ostentó ante el Congreso de la República para la ampliación a través del FONCOMUN, mayor presupuesto para más de 1.250 municipios en todo el país? Bueno, tenemos un proyecto que yo considero que es importante. Espero que los señores congresistas puedan hacer suyo esto. ¿En qué consiste este proyecto? Los pueblos de las zonas altoandinas, su FONCOMUN o el presupuesto de transferencia económica que reciben es de 29.000 soles. ¿Qué alcalde será exitoso con 29.000 soles y tiene que pagar sus trabajadores? ¿Tiene que pagar los servicios básicos? ¿Y qué obra podría hacer? Por ello es que presentamos este proyecto de ley el 4 de diciembre del año pasado. La Comisión de Presupuestos nos ha citado hace unos días para sustentar ello. Este proyecto favorece en la región Lima 95 distritos, a nivel de todo el país a 1.257. A nivel de la zona de la selva, donde hay distritos que es difícil llegar, vía fluvial o vía helia, 22 distritos. Por lo tanto, si no se aprueba, yo espero que se apruebe ahora en el Congreso, pero si no, será una propuesta de campaña para los ministros. Gracias. 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 Gracias.